Si la OTAN no existiera, la guerra de Ucrania jamás se habría producido. Eso no exime de responsabilidad a Rusia, pero se trata de constatar un hecho fundamental y es que el despliegue militar de la OTAN hasta la frontera misma con Rusia hizo que el conflicto fuera casi inevitable. Lo dije cuando empezó la guerra y ahora me reafirmo con total rotundidad. La paz no tiene alternativa. ¿Cuáles son los dividendos de la guerra? Escalada militar, hambrunas en muchas partes del mundo, recesión económica, la inflación golpea ya a nuestras familias, las subidas de tipos de interés están asfixiando a los trabajadores autónomos y a las pequeñas empresas. ¿Esa era la alternativa? Lo repito, ¿esa era la alternativa? Y aún hay más, lo que podríamos denominar con Manolo Sacristán, los efectos de la OTAN hacia adentro, la militarización de las relaciones internacionales que está provocando la OTAN limita el proceso democrático y está restringiendo nuestras libertades públicas. En España hay periodistas que tienen miedo de escribir. Hay periodistas que temen expresar su opinión sobre la evolución del conflicto. No se está diciendo, pero es la verdad, lo sabe todo el mundo. Ahora más que nunca, la sociedad tiene que movilizarse para defender la paz y denunciar la cumbre de la OTAN que va a celebrarse en Madrid. Es fundamental rechazar cualquier incremento del gasto militar que pueda traducirse en recortes en los servicios públicos, en el gasto social. Es muy importante rechazar el envío de armas al conflicto porque se está alimentando con gasolina un incendio. Y lo fundamental, hay que defender la paz, la negociación y la diplomacia, la composición de los intereses en conflicto para lograr una paz duradera y estable. Quiero pediros una cosa, movilizaos, por favor, no dejéis esto solo en manos de los políticos. Es demasiado importante. Gracias.